Acá tenemos el coseno de alfa menos el seno de alfa, y se lo voy a copiar igualito, coseno de alfa menos el seno de alfa. Bueno, pero lo que está acá es un signo. Hay que recordar que la secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa, más, y la secante de alfa es 1 sobre el senito de alfa. Muy bien. La tangente y la cotangente son identidades por cociente, o sea, la tangente es el seno de alfa sobre el coseno de alfa, menos, y la cotangente es el coseno de alfa sobre el seno de alfa. ¿Te acuerdas? Perfecto. Bueno, seguimos diciendo, te sigo hablando, me sigues escuchando, y lo hacemos de la siguiente manera. Mira, lo de acá, copiamos igualito, coseno de alfa menos seno de alfa. Lo de acá, como se suman las fracciones, profe, ¿cómo se suman las fracciones? Muy fácil. En la pita, o sea, seno de alfa por 1, seno de alfa. Más coseno de alfa por 1, coseno de alfa. Sobre coseno por seno. Coseno de alfa por el seno de alfa. Muy bien. Así que en la pita. Y, profe, ¿y acá? Acá también igual, en la pita. Seno de alfa por seno de alfa sería seno cuadrado de alfa. Menos coseno de alfa por coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Sobre el producto del coseno de alfa por el seno de alfa. Muy bien, caballero. Ahora, mira, lo que vamos a hacer acá es algo muy importante. Aplicar una propiedad conocida como producto de suma diferencia, cuyo resultado es la llamada diferencia cuadrada. Mucho, profesor. ¿Y cómo sería ese resultado? Obsérvalo. Obsérvalo, papi, para que puedas ver fácilmente esta parte. Vale, mira, mira. Observa. Vamos a hacer acá lo siguiente. A menos B por A más B. Pero en este orden, tiene que ser primero coseno menos seno, coseno más seno. Este está desordenado, pero no hay ningún problema. Le da una vuelquita y sale rapidísimo. Sería coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa. Menos seno por seno, seno cuadrado de alfa. Sobre esto mismo. Coseno de alfa por el seno de alfa. Muy bien. Abajo, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Le voy a fortalecer el seno menos. Y le voy a poner menos, menos entre menos más, coseno cuadrado de alfa. Y luego menos entre más, menos seno cuadrado de alfa. Sobre el producto de coseno de alfa por el seno de alfa. Profe, ¿qué pasó es? Mira, mira lo que pasa. No ha ido. ¿Te das cuenta, seno? Ah, ya. El de alfa y el de abajo, ¿cómo son todas? Iguales. Entonces, se va y se me va. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que me queda? Simplemente me está quedando que W es igual a 1 entre menos 1. Profe, ¿qué no es 0? No. Como hacer 0 es 1 entre menos 1. Y eso da como respuesta menos 1. Déjame decirte que esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el siguiente problema del presente examen de ambición, en el cual me dice, si el seno de alfa es igual a 3 quintos, hay el valor del coseno cuadrado de alfa. Bueno, eso déjame decirte que se hace así un par de pasos nomás. Si tú conoces la identidad pitagógica, entonces, este, con identidad pitagógica, obviamente sale pero así un par de cachetadas nomás. ¿Cómo es eso, profesor? Identidades trigonométricas, y entre ellas tenemos a la llamada identidad pitagógica. Esto es algo que un estudiante debe saber siempre. Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a quién, profesor? Es igual a 1. Esto es algo que se demuestra en la circunferencia trigonométrica, se demuestra también en los triángulos rectángulos agudos con el teorema indicador. O sea, se demuestra de varias formas. Siempre que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo queda 1. Entonces, si esto pasa a restar, el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Claro que sí. O sea, que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos, pero el seno de alfa, si hubo el problema, vale 3 quintos. Bueno, sería entonces 3 quintos elevado al cuadrado. Claro que sí. Entonces, el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos 3 al cuadrado 9 sobre 5 al cuadrado 25. Réstase sub 2 y esa sería la respuesta. O sea, sería 25 por 1, 25 menos 9, 16. 16 sobre 25. Sería la RPTA de nuestro problema. Si de repente no como hacías este dián pitagónico, también lo podías haber hecho con razones trigonométricas en los ángulos agudos, o sea, a partir del famoso SOCATOA, ¿no? Armando tu triangulito, y decías 3, 5, el otro cateto vale 4, y 4 sobre 5 al cuadrado era 16 sobre 25. Como quieras. Continuando con la resolución del presente examen de emisión, veamos lo siguiente. Nos dice, hay el valor de n que es igual a la secante cuadrado de 1 grados, menos la cuantanción de cuadrado de 69 grados, más 1. Entonces, vamos a reducir esta data a partir de lo que nos están dando y obviamente tendrías que valer a cualquiera de estas respuestas que tú estás diciendo de mí. Bueno, no se trata de un tema de repente de ángulos compuestos ni ángulos múltiples ni nada por el estilo. O sea, las razones trigonométricas en este caso están, como decías, simplemente a razones trigonométricas respecto a identidades fundamentales. O sea, nos vamos a buscar, ¿sabes por qué? Porque mira, 21 más 69 te dan 90 grados. O sea, quiere decir que 21 y 69 son ángulos complementarios. Entonces, si son complementarios se cumplen ciertas propiedades. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Mira, decimos nosotros, sí, sí, la suma de las medidas de los ángulos, por ejemplo, alfa más reta es igual a 90 grados. Entonces, debe cumplirse que cosa, profesor, que el seno de alfa es igual al coseno de B y viceversa. La tangente de alfa debe ser igual a la cotangente de B y viceversa. La secante de alfa debe ser igual a la cosecante de B y viceversa. Entonces, esto es lo que se cumple. Esto de acá se le conoce como razones trigonométricas de ángulos complementarios. Siempre van a ser igual por respecto a esto. De esto, yo, por ejemplo, quiero sacar que la secante, la secante de 21 grados es igual a la cosecante de 69 grados. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que la secante es igual a la cosecante siempre y cuando los dos sumen, ¿cuánto? 90 grados. Y sabemos que 21 más 69 te da 90 grados. Lo mismo que la cotangente de 69 grados. La cotangente de 69 grados será igual a la tangente de 21 grados. ¿Por qué? Porque suman 90 grados, se proceda con las primeras igual a las primeras y decían... ¿Te das cuenta? Claro, eso siempre es eso. Otro de los detalles es que estamos en las identidades. Identidades pintadoricas. ¿Cómo es eso con los ordinarios pintadores? Algo recontra sensible. Entre las identidades trigonométricas fundamentales, estas identidades pintadoricas, obviamente, forman parte de una regla establecida entre las razones trigonométricas, en las cuales se debe saber siempre que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, y en este caso nos referimos al mismo ángulo, por si acaso, alfa y alfa, debe ser igual a 1. O que la tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante cuadrado de alfa. ¿Te das cuenta? O que la tangente cuadrado de alfa más 1 debe ser igual a la cosecante cuadrado de alfa. El mismo ángulo, obviamente, ¿no? Entonces, más o menos este concepto debería de ser como para poder desarrollar el problemita. Porque en el problemita ya, de una vez, lleno a la resolución, la solución. Vemos nosotros, ¿se trata de qué cosa, profesor? Se trata de una expresión en la cual te pide calcular E, donde E es la secante cuadrado de 21 menos la cotangiente cuadrado de quién, profesor? De 69 grados más 1. Bueno, ¿cómo lo hacemos acá, profesor? Fácil. Vamos a hacerlo solamente en un par de pasos. Primero, la secante cuadrado de 20. Recuerda que la secante cuadrado, por acá te puse, secante cuadrado es igual a la tangente cuadrado más 1. Allá. Entonces, la secante cuadrado de 21 sería tangente cuadrado de 21 grados más 1. O sea, esto acá va de estar de acuerdo a la identidad metabólica. Menos la cotangiente cuadrado de 69 grados. Pero hace rato habíamos dicho que la cotangiente cuadrado de 69 grados es igual a la tangente cuadrado de 21. O sea, cotangente es igual a tangente de 69 y 21. O sea, esto es igual a la tangente cuadrado de 21 grados. 2 más 1. Pero mira, a ver. Tangente y tangente. Positivo y negativo. Se me va. Y quiero que me quede, profesor, bueno, me va a quedar 1 más 1, 2. En vez de poner ese encante, yo le voy a poner la inversa del coseno. Porque yo sé que la cicante es la inversa del coseno. Ah, ya, profesor. O sea, usted le va a colocar 1 sobre el coseno de X. Por supuesto. Menos el coseno de X. Ah. Interesante. Sobre. Ahora acá, en vez de colocar el coscante, le voy a colocar 1 sobre el sino. O sea, algo similar, ¿no? Un formato parecido a eso. Y abajo le pongo el seno de X. Menos, lógicamente, el senito. El senito de X. Muy bien. Y ahora sí, profe. Hágalo como usted ya sabe. Me dirá. No. Eso es lo que yo sé. Esto me va a interesar. Muy bien. Y ahora, haciéndolo como a nosotros más nos gusta eso de acá. Miremos. Mira, mira, acá. Este por este. Claro. Sería 1 menos coseno cuadrado de X. Sobre el coseno de X. Así se ofera las fracciones, pues, caballero. No te vayas a molestar, por favor. Y abajo. Este por este. Sería 1 menos seno por seno. Seno cuadrado de X. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y abajito, ¿sabes qué le voy a colocar? El seno de X. Claro que sí. Y ahora sí. Pero mira. Si hace rato yo te dije que el seno cuadrado más el coseno cuadrado por diámito es igual a 1. Si ese coseno yo lo mandara a restar. Tendrías tú que 1 menos el coseno cuadrado es igual. Claro. 1 al seno cuadrado. O sea, quiere decir. Que lo que tú estás observando. Esto de la carrilita. Es igual al seno cuadrado de X. Profe. Y esto es lo que está abajo. Es el largo. Es caballero. Mira a ver. Si este es seno cuadrado de Y. Lo mandara al otro lado. Sería 1 menos seno cuadrado. Y eso es el coseno cuadrado de X. La explicación. Recontra facilísimo. Como todas. O sea. Este es el coseno cuadrado de X. Entonces diremos. Profesor. W es igual a la raíz cuadradilla. ¿De quién, profe? Arribita. Te voy a colocar el seno cuadrado de X. Muy bien. Y luego por acá. Obviamente debajo. El coseno de X. Bueno. Que es raíz cúbica. Por si acaso. Raíz cúbica. Todos son raíz cúbica. Bien. Mucho cuidado más. Por favor. Soy. Acá. El coseno cuadrado de X. Por favor. No te me distraigas. Y por acá. El seno de X. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una técnica. Que no pensaba hacerla en estos momentos. Pero obviamente. La tengo que hacer. Quiera o no. Quiera. ¿Cómo es eso, profesor? Vas a hacer el sandwichito. Así decirlo. O sea. Esto va a ser igual. A la raíz cúbica. ¿De quién, profe? Claro. Mira. El seno de X. Por el seno cuadrado. ¿Y qué te va a dar? El seno cubo de X. Sobre. Coseno cuadrado. Por el coseno de X. Coseno cubo de X. Muy bien, profesor. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Se te va a todo esto. La explicación. Claro que sí. Y mira. Arriba se te va a quedar seno de X. Y abajo te quedó el coseno. Hay abajo. Me quedó seno de X. Sobre. Coseno de X. Y adivina qué es igual a eso. Identidad por cociente. Fue el caballero. ¿A qué es igual a eso? A la tangente de X. Y ya está bien. Pero que contra bien. Reducido ese problema. Te acuerdas. ¿Cómo es de facilidad? Nada más, pues. No tienes que hacer nada más. La clave sería la D. De dedica. Se sabe que A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado es igual a A más B por A menos B. Claro que sí. Eso acá es conocido como la diferencia de cuadrados. Entonces, se supone que a ese exponente se le debe sacar la mitad o simplemente sacar la raíz cuadrada a cada miembro. Y obtener esos valores que van a estar expresados los mismos tanto en la suma como en la diferencia. Es lo mismo acá. Si yo hago la diferencia de cuadrados aquí. Y mire, profesor. La diferencia de cuadrados de X sería el seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X. Claro. Ahora, sacando la mitad cada uno sería con la suma y ahora con la diferencia. El seno al cuadrado de X menos el coseno al cuadrado de X. Y eso será igual a 1 y 1. Claro que sí. Pero esto de acá, déjame decirte, señor, esto de acá es igual a 1. Ah, ya, profe. O sea que esto vale 1. 1 por esa expresión, bueno, queda lo mismo que tú estás viendo acá. Ah, ya, profe. Entonces solamente tendríamos que el seno al cuadrado de X menos el coseno al cuadrado de X es igual a 1 y 1. Bueno, ya tenemos eso. Pero, profe, a mí me están pidiendo el coseno de X. Bueno, no tienes pacientes. Ya tenemos una gran impresión. Pero ahora, mira, se supone que el seno al cuadrado de X es igual. El seno al cuadrado de X es igual a 1 menos coseno al cuadrado de X. O sea, a partir de su espejo. Muy bien. Entonces, despejando eso, despejando esa expresión, lo que tú estás viendo, esto de acá se puede reemplazar como 1 menos el coseno al cuadrado de X. Menos el coseno al cuadrado de X igual a 1 y 1. Perfecto, profesor. No hay ningún problema ahí. Bueno, estos dos, sumándolos, quedaría menos dos veces el coseno al cuadrado de X. Y eso sería igual a... Este 1 pasa a estar... Sería 1 medio menos 1 menos 1 medio. Muy bien, profesor. Se me van los signos menos y menos. Este 2 multiplica al denominador. Entonces, yo digo, el coseno al cuadrado de X es igual a 1 cuarto. Claro que sí. Ahora salga de la raíz cuadrada. Miremos entonces, profesor. El coseno de X será igual a... La raíz cuadrada de 1 cuarto sería 1 medio. Pero puede ser positivo como puede ser negativo. La raíz cuadrada de un número puede darte tanto un valor positivo como un valor negativo. Bueno, entonces, profesor, ¿cuál sería la respuesta acá? Bueno, más 1 medio o menos 1 medio, cualquiera de los dos. Bueno, acá hay más 1 medio, o sea, el valor positivo. Me importa. Esta es la respuesta. La B de burrito. El mide la variable teta a partir de lo siguiente. Nos dan dos relaciones que son básicas. En la cual dice, la secante de teta más la tangente de teta es igual a... Y la raíz cuadrada de la secante de teta más la raíz cuadrada de la tangente de teta es igual a 2. Y bueno, acá tenemos todas las alternativas que nos hacen relacionar a ello. Para lo cual, nosotros vamos a tener que utilizar nuestras ecuaciones básicas, obviamente, de las identidades pitagóricas. Ya sea, de repente, la que tú estás observando, la que se ha demostrado, o de repente, los despejes relacionados a ello. Pero bueno, comenzaremos entonces con esto. A partir de lo que tú estás observando en esta parte, lo que dicen ser la secante de teta más la tangente de teta, bueno, simplemente yo te diré lo siguiente. Se supone que, de acuerdo a esta identidad pitagóica, que es la diferencia de los cuadrados, que es algo que ya estamos viendo desde hace rato, diferencia de los cuadrados de ambos términos. O sea, la secante cuadrado de X menos la tangente cuadrado de X. Eso es igual a 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con él? O sea, utilizando esta identidad pitagórica que está aquí. Pero ahora, aparte de lo que ya te había mostrado, bueno, en esta parte hay una diferencia de cuadrado. O sea, solamente es aquí nada más. En la cual diremos que la secante de X menos la tangente de X multiplicado por la secante de X más la tangente de X. Y eso va a ser igual a 1. Claro que sí. O sea, tal y como tú estás observando en esta parte, entonces, esto de acá cumple una diferencia de cuadrados. A ver, ¿no te acuerdas cuál es la diferencia de cuadrados? Por si acaso te lo coloco acá. Bueno, para que no te confundas con las mismas letras, vamos a ponerle M al cuadrado menos N al cuadrado. Esto es N más N por N menos N. O sea, cuando tú tienes dos cuadrados que se están restando, esto de acá simplemente te da la suma de ellos multiplicado por la diferencia de ellos. Esa es la diferencia de cuadrados. Y es lo mismo que estamos aplicando acá. Pero, de acuerdo a este problema, esto de acá es igual a un A. Ah, ya. Entonces puedo decir yo que la secante de X menos la tangente de X es igual a 1 sobre A. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor. Estar de contra es sencillísimo. Ya. Ahora sí. Pero sabemos nosotros que todo número es lo mismo que su raíz elevado al cuadrado. Porque al final se puede simplificar ello. O sea, puedo decir que es la raíz cuadrada de la secante de X elevado al cuadrado. Te da igual por acá menos la raíz cuadrada de la tangente de X y todo también elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1 sobre A. Pero, bueno. O sea, es lo mismo porque al final se te va la raíz con el cuadrado y te queda esto. Igual. Se te va la raíz con el cuadrado y te queda la tangente. Pero tú me preguntarás, profesor, ¿pero por qué estás haciendo esto? Lo que sucede es que esto de acá... También va a cumplir una diferencia de cuadrados. O sea, que también le vamos a hacer lo mismo. O sea, que esto, esto es lo que está acá. Sería simplemente la raíz cuadrada de la secante de X más la raíz cuadrada de la tangente de X multiplicado por la raíz cuadrada de la secante de X menos la raíz cuadrada de la tangente de X y eso será igual a 1 sobre A. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. Muy bien. Perfecto. Pero esto, lo que tú estás viendo acá es la segunda expresión que a mí me dieron de dato en la cual me decían que eso vale B. O sea, que esto, lo que está acá, es igual a B. Entonces, pasaría a dividir, o sea, mejor dicho, multiplicar el dominador. Y como conclusión, diríamos nosotros que la raíz cuadrada de la secante de X menos la raíz cuadrada de la tangente de X eso será igual a 1 sobre A por B. Claro, porque B pasaría a dividir, o sea, a multiplicar el denominador, que es A. Muy bien. Entonces, hasta el momento está todo bien. Yo creo que no había ningún problema. Ahora, lo único que vamos a hacer es aplicar una identidad conocida como la identidad de leyenda. ¿Cómo es eso, profe? Una identidad algebraica conocida como la identidad de leyenda. Bueno, algunos leyendres lo ponen con doble F. No hay ningún problema, una geología. Bueno, simplemente decimos que un binomio suma al cuadrado más un binomio diferencia al cuadrado es igual a ¿a quién, profe? Bueno, esto será igual a dos veces la suma de los cuadrados de los términos. Claro que sí. O sea, tanto de este término como de este término. La suma de los cuadrados. A esta identidad, como te vuelvo a recalcar, se le denomina identidad algebraica de leyenda. Esto se ve en el tema de productos notables. Entonces, eso mismo aplicaremos acá. Mira, pero profe, ¿quién sería mi A y B? Bueno, no es lo mismo que las variables que están acá. Por eso hay que tener bastante cuidado. En este caso, vamos a poner que no sea la raíz cuadrada de la secante de X y en otro término la raíz cuadrada de la tangente de X. elevado a cuadrada más la raíz cuadrada de la secante de X menos la raíz cuadrada de la tangente de X y todo esto elevado a cuadrada es igual a dos veces que el profe la suma de los cuadrados de ambos. O sea, la raíz cuadrada de la secante de X elevado a cuadrada más la raíz cuadrada de la tangente de X elevado a cuadrada. Claro que sí, aplicando identidad de leyenda. De nuevo, vamos a colocar acá. Entonces, estamos aplicando la identidad de leyenda. Bueno. Como te puedo recordar, también puede ser escrito con doble leyenda. A ver, a ver. Este cuadrado se te va con la raíz y este cuadrado también se te va con la raíz. Muy bien, profe. Entonces, tengo la suma de las dos raíces elevado a cuadrado. Pero la suma de las dos raíces, ojo, la suma de las dos raíces, en este caso, sería B. Ah, ya. O sea, que eso de acá vale B. B al cuadrado. Muy bien. Claro que sí. Más. Y la diferencia de las raíces, bueno, por acá lo calcule, 1 sobre AB. O sea, sería 1 sobre AB, todo elevado a cuadrado. Y eso va a ser igual a dos veces 100, profe. Dos veces la suma de la secante más la cantina. Y eso es igual a A. A, ya, profe. O sea, sería dos veces A. Bueno, observa que los ejercicios hemos trabajado en función de X, y el enunciado estaba en función de Teta. De repente, profesor, pero no tiene nada que ver. No. Lo que pasa es que es lo mismo. Da igual que hubiéramos trabajado con Teta, con Alpha, con X, como sea. Pero el detalle solamente es que estamos eliminando eso. Y que todo esté en función de A. O sea, nuestra misión es representar una función de A. Y no tiene nada que ver si fuese X, o Teta, o Beta, o B, o lo que sea. Al final, la expresión sería esta, la que tú estás observando ahí. O sea, B al cuadrado, más 1 sobre A al cuadrado, por B al cuadrado, igual a 2 veces A. Ahora, para eliminar este valor que me está disturbando, le voy a multiplicar a todos por A al cuadrado más por B al cuadrado. O sea, A S por A al cuadrado, por B al cuadrado, A S por A al cuadrado, por B al cuadrado, y A S también por A al cuadrado, por B al cuadrado. Inmediatamente. ¿Para qué, profesor? Para que se me eliminen estas dos partes. Y me va a quedar acá, A al cuadrado, por B a la cuarta, más 1, porque se eliminó el producto, y acá me quedó dos veces A por A al cuadrado. A al cubo, por B al cuadrado, claro que sí. Y eso, caballeros, en la rpda del problema. Calcular el valor de la cosicante a la sexta de 10 grados, menos la cotangente a la sexta de 10 grados, y eso menos tres veces la cosicante al cuadrado de 10 grados, menos la cotangente al cuadrado de 10 grados. Muy bien. Vamos a aplicar esto entonces. A partir de esa expresión, lo que yo sé es la cosicante a la sexta de 10 grados, menos la cotangente a la sexta de 10 grados, y eso menos tres veces la cosicante al cuadrado de 10 grados, por la cotangente al cuadrado de 10 grados. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo se viene en ese caso, profesor? Mira, fácil y sencillo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros sabemos que hay diferentes identidades al cuadrado de 10 grados, y entre ellas tenemos a la diferencia de cubos, o sea, al cubo menos b al cubo. Y eso, profe, ¿a qué es igual? Bueno, déjame decirte que eso es igual a la diferencia de los números multiplicado por el cuadrado del primero, más el producto de ambos, más el cuadrado del segundo. Muy bien. Eso de ahí vendría a ser lo que se llamaría una diferencia de cubos. Entonces, esto mismo te voy a aplicar acá. O sea, ahí lo que tú estás observando. Entonces, tú miras, profesor, ¿usted me va a aplicar ahí en esa parte? Claro que sí. Entonces, sería esto de acá. Como esto de acá son cubos, obviamente, entonces, imagínate, le saco tercia, tercia a cada uno de ellos, entonces, sería acá lo que me quedaría sería cosecante cuadrado de 10 grados menos cortanjiente cuadrado de 10 grados. Y eso multiplicado por... Claro, la diferencia multiplicado por el cuadrado del primero, o sea, sería esto de acá a cuadrado, sería cosecante a la cuarta de 10 grados. Más el producto de ambos, o sea, sería la cosecante al cuadrado de 10 grados por la cotangente al cuadrado de 10 grados. Muy bien. Y, obviamente, esto de acá, más este último elevado al cuadrado, porque es b al cuadrado, o sea, la cotangente cuadrado al cuadrado, que sería la cotangente a la cuarta de 10 grados. Y eso, obviamente, menos lo que tú ya sabes. ¿Qué cosa, profe, lo que saca? Bueno, no lo voy a copiar de nuevo, pero, obviamente, es eso. Entiende que es esto. Ya, profe. Bueno, acá tenemos esta expresión que es la cosecante al cuadrado de 10 grados menos la cotangente al cuadrado de 10 grados. Y eso, caballeros, es esto, miren. Cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Vale 1. Muy bien. ¿Estás pensando? O sea, que esto, profesor, es igual a 1. Muy bien. Entonces, como esto de acá vale 1, 1 por esto, bueno, lo mismo. Sería cosecante a la cuarta de 10 grados más el producto de la cosecante al cuadrado de 10 grados por la cotangente al cuadrado de 10 grados más la cotangente a la cuarta de 10 grados. Y esto de acá, menos 3 veces el producto, menos 3 veces el producto de la cosecante al cuadrado de 10 grados por la cotangente al cuadrado de 10 grados. Muy bien. Así es. Estos términos que tú estás observando acá son términos semejantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que son lo mismo, pero con diferentes coeficientes. O sea, yo te puedo decir que este es la cosecante a la cuarta de 10 grados. Bueno, 1 menos 3 sería menos 2 veces la cosecante al cuadrado de 10 grados por la cotangente al cuadrado de 10 grados. Y esto más, obviamente, la cotangente a la cuarta de 10 grados. Ah, ya, profesor. Pero, ¿sabes qué? Esto de acá lo que tú estás observando, esto de acá lo que tú estás observando, sería simplemente un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo así, profesor? Claro, mira. Se sabe que a al cuadrado menos el doble del producto de a por b más b al cuadrado. Esto de acá es la forma binomial cuadrática de quién, profesor. Bueno, de a menos b y todo elevado al cuadrado. O sea, a al cuadrado menos dos veces a b más b al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Y se reduce a una diferencia elevada al cuadrado. ¿Te das cuenta? Así es. Hay una, profe. Y acá es lo mismo, mira. Es el producto de los dos, mira. Y cada uno de los extremos es el mismo elevado al cuadrado. Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que todo eso lo que usted me está diciendo sería, ¿quién, profe? Ah, ya, sería la cosecante cuadrado de 10 grados menos, ¿quién, profe? Ah, ya, la cotangente cuadrado de 10 grados. Y todo eso elevado al cuadrado. Claro, porque sería estos dos a menos b al cuadrado. O sea, de estos dos. Y esos dos son los que están acá. Por lo que es cosecante cuadrado de 10 grados menos cotangente cuadrado de 10 grados. Este término. De todo el cuadrado. Pero, 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 mira. Lo que está acá adentro. Lo que está acá adentro. Es la cosecante cuadrado de 10 menos la cotangente cuadrado de 10. Y eso, caballero, ¿vale? Uno. Ah, profe. O sea, que todo eso lo que usted le está dando es uno. Claro que sí. Es uno al cuadrado. O sea, uno. Trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Simplificar la expresión. Tangente cuadrado de 10 más cotangente cuadrado de 10 menos 2 sobre tangente de 10 menos 2 cotangente de 10 menos 2 y todo eso restaba con la tangente cuadrado menos, más la cotangente cuadrado de 10 más 1 sobre tangente de 10 más cotangente de 10 menos 2. Bueno, estas expresiones las vamos a restar, pero si tú te das cuenta, hay algunas situaciones semejantes como tangente más cotangente y acá tangente más cotangente. Además, tangente cuadrado más cotangente cuadrado con tangente cuadrado más cotangente cuadrado. O sea, algo que nosotros estamos observando es que hay una similitud en cada uno de los casos. Entonces, eso también me va a ayudar a mí a comprender mucho más rápido qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que yo tendría que hacer. Para lo cual, yo tendría que hacer definitivamente un cambio de variable. O sea, voy a agarrar una nueva variable como podría ser la variable A. Y eso lo tendría que igualar a este término, tangente más cotangente. A, entonces, es igual a tangente más cotangente de X. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si miembro miembro, o sea, A es igual a la tangente de X más la cotangente de X? Miembro miembro lo debo al cuadrado. O sea, A al cuadrado, y esto de acá, A al cuadrado. ¡Acha! Sería entonces que A al cuadrado es igual a quién, profe? Bueno, a este binomio al cuadrado. Pero recuerden que un binomio como A más B elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del producto del primero por el segundo. Así es. ¡Acha! O sea que esto acá sería el cuadrado del primero, o sea, tangente al cuadrado de X, más el cuadrado del segundo por tangente al cuadrado de X, más el doble del producto, o sea, dos veces la tangente de X por la cotangente de X. Y esto de acá, observa lo que está viendo acá, es tangente de X por la cotangente de X. ¿Y cuánto vale eso? Claro que sí, vale uno, por supuesto. O sea, que esto de acá es igual a uno. Entonces, diríamos, profesor, A al cuadrado es igual a la tangente al cuadrado de X, más la cotangente al cuadrado de X, más 2 por 1, 2. Paso al otro lado de esta, y digo A al cuadrado menos 2, es igual a la tangente al cuadrado de X, más la cotangente al cuadrado de X. Y caballeros, esta expresión también es similar a la que se encuentra acá, es por eso que necesitaba hacer eso. Ahora diré yo, reemplazando, reemplazando, E es igual a, acá vamos a tener a tangente al cuadrado de X por tangente al cuadrado, y eso es igual a A al cuadrado menos 2. A al cuadrado menos 2. Muy bien, y bueno, claro, restándole 2 dice, o sea, adicionalmente menos 2. Bueno, por acá tendremos nosotros, acá abajito, tendremos tangente más cotangente, pero tangente más cotangente es A. A al cuadrado menos 2, porque dice, menos 2. Esto restado con la otra expresión que es similar a la anterior, que sería tangente al cuadrado más por tangente al cuadrado. Y tú sabes que esa suma es al cuadrado menos 2. A al cuadrado menos 2. Y bueno, sumándole 1, o sea, más. Y abajo pondremos nosotros el valor de tangente más cotangente, que vale A. Más 1. A más 1. Perfecto. El valor de la expresión E sería igual, acá tengo A al cuadrado menos 2 menos 2 menos 2 menos 4. Sobre A menos 2. Menos, acá tengo A al cuadrado menos 2 más 1 menos 1. Sobre A más 1. Perfecto. Perfecto. Ahora, mira. Esto de acá, lo que tú estás viendo arriba, y acá también en este lado, es una diferencia de cuadrados. O sea, por ejemplo, A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿A qué será igual esto? Bueno, esto es igual al producto de la suma de ellos por la diferencia de ambos. Claro, tomando en cuenta que 4 es 2 al cuadrado, y 1 es bueno, es 1 al cuadrado. Entonces, si es así, el valor de E será igual a... A ver, vamos a ponerle... Esta diferencia de cuadrados, A al cuadrado menos B al cuadrado, sería A más B por A menos B. A ya, A más 2 por A menos 2. Claro que es esto. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sobre A menos 2, porque estamos aplicando diferencia de cuadrados. Menos, acá también igual, que tendríamos A más 1 por A menos 1. Claro que sí, porque obviamente la red cuadrada de 1 es 1, y sería la suma por la diferencia. A más 1 sobre A menos 1. Y esto dividido entre A más 1. A menos 2 con A menos 2, se quedan porque son iguales. Y acá también, A más 1 con A más 1, y se va. Y me pida E, igual a quién, profe? A A más 2, menos A menos 1. A ya, bueno, déjame decirte que esto es A más 2. Este menos afecta a cada uno, sería menos A, menos por menos más 1. Y se me va A, A, y me pida E, igual a cuánto, profe? 2 más 1, 3. Pero mira, si yo cambio de posición, ¿cómo así, profe? O sea, esto lo mando al otro lado, y sería el coseno de X. Igual a 1, y este lo pongo en lugar de este. O sea, sería 1 menos el coseno cuadrado de quién, profe? De X. Claro, que sí. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Pero o sea, si yo cambio de posición, si esto lo mando al otro lado, y esto lo mando a restar, sería que el coseno de X es igual a 1 menos el coseno cuadrado de X. Pero, 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 esto lo después están viendo acá. 1 menos el coseno cuadrado, señora. Aquí es igual, profe, al seno cuadrado. Ah, ya. O sea, yo puedo tomarme la libertad, entonces, de decir que el coseno de X es igual al seno al cuadrado de X. Ah, ya. Muy bien. Profe, entonces, la expresión que a mí me están pidiendo calcular es seno al cuadrado de X, vamos a ponerlo así, seno al cuadrado de X, más seno a la cuarta de X. Pero ese seno a la cuarta de X puede ser el seno al cuadrado de X y todo elevado al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque, mira, es el cuadrado de un cuadrado, dos por dos, cuatro, y sería seno a la cuarta. Y no había ningún problema ahí, ¿no? O sea, profe, la expresión será igual entonces a qué? Bueno, al seno al cuadrado de X, más, pero el seno al cuadrado de X, sabemos, mira, esto acá, me combina esto. Sabemos que el seno al cuadrado de X aquí es igual al coseno de X. Ah, profe, o sea, que esto es el coseno de X, pero este elevado al cuadrado sería el coseno al cuadrado de X. Esto, la suma de los cuadrados del seno y un coseno, seno al cuadrado bajo seno al cuadrado, que es igual a uno. Claro que sí, o sea, esto es la RPTA del problema. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llevar al cuadrado miembro a miembro, pues, ¿no? Esto va a dar lo que sí. Y también, ¿cuál, profe? La otra expresión, en la cual me dicen que Y es igual al seno menos el coseno al cuadrado. O sea, también esta expresión Y, que es el seno de alfa menos el coseno de alfa. O sea, ambos. Este acá al cuadrado, bueno, es expresión al cuadrado. Y también este acá al cuadrado, y bueno, es expresión también elevado. Entonces, tendría, como a ver, profe, sería X al cuadrado igual a X. Haciendo el caso del binomio, sería el primero al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, más el segundo al cuadrado, o seno al cuadrado de alfa. Aquí es donde es más menos, pero acá como es más, sí es como más. Más dos veces el producto de ambos. O sea, seno de alfa por el coseno de alfa. Muy bien. Abajito vas a poner este acá, que es Y al cuadrado, claro que sí. Igual, igual, ¿no? La suma de los cuadrados, o sea, seno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa. Bueno, en este caso, como es menos, cabe decir que se arrepete el signo, ¿no? Menos dos veces el seno de alfa por el coseno al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es recordar algo que es muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Se sabe que hay una identidad trigonométrica pitagórica en la cual nos dice que cuando tú sumas el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de dos expresiones similares, si tú sumas el estado de expresiones, te tienes que dar 1. Siempre es decir que cumplir así. Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Que lo que tengo acá vale 1. Y lo que tengo acá, profesor, ¿cuánto vale? 1 también, pues, ¿no? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Eso, según la identidad pitagórica, es igual a 1, así como lo que está ahí. Entonces, ahora trazo una rellita abajo y procedo a sumar todo. Sí, entonces, profesor, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cómo ayudas? Y eso será igual a 1 más 1, 2. Y luego, profesor, dos veces el seno por el coseno menos dos veces el seno por el coseno. Ah, ya, profesor. Se me va todito. Porque es lo mismo y se está restando. O sea, solamente me queda esto. Y esto, caballero, déjame decirte que es la RR7A. Claro que sí. Reduca la expresión. Secante la cuarta por cosecante la cuarta menos secante la cuarta menos cosecante la cuarta. Entonces, lo que haremos ahorita en estos momentos sería reducir esta expresión tal y como nos están diciendo en ese programa. Acá tenemos secante la cuarta por cosecante la cuarta. Nosotros podemos hacer que el exponente de acá, por ejemplo, da 4 sea 2 por 2 y este 4 también sea 2 por 2. O sea, podemos factorizar el exponente. O sea, podemos factorizar el exponente. De tal manera que esta expresión puede ser equivalente a el exponente. Observa claramente. Observa claramente. Podría ser secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Mario? Claro. Mira, al final es lo mismo porque este exponente va a multiplicar a cada exponente y sería secante la cuarta por cosecante la cuarta. Y da lo mismo. Y acá sería menos secante a la cuarta de x menos cosecante a la cuarta de x. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué dices? Todo bien, ¿no? Ya. Ahora, lo que estamos viendo acá es una identidad trigonomítica auxiliar, tal y como lo es. La secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x es la suma de ambos. O sea, es secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x. O sea, que este expresión también lo puedo expresar así de esta manera. Muy bien. Entonces, expresemos eso de esto. Tenemos, profesor, entonces de acuerdo a la identidad trigonomítica auxiliar, esto sería secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x. Pero recuerda que todo esto de acá es elevado al cuadrado. O sea, en otras palabras, sería un binomio elevado al cuadrado. Profesor, ¿pero cómo es un binomio al cuadrado? Bueno. Más o menos, déjame dar que me alcance por acá por esa parte a ver. Un binomio al cuadrado se puede expresar de esta manera. El binomio sería A más B al cuadrado igual al cuadrado del primero más el doble del producto de ambos. O sea, el doble es A por B más el cuadrado del segundo. O sea, quiere decir que eso de acá del cuadrado puede tomar esta expresión. Sí, claro que sí. Entonces, veremos nosotros, como es un binomio elevado al cuadrado, claro, entonces sería secante al cuadrado nuevamente al cuadrado. O bueno, es lo mismo decir secante a la cuarta de x. Porque si está al cuadrado y elevado al cuadrado se multiplica. Bueno, sería 2 por 2, 4 secante a la cuarta. Más el doble del producto de ambos. O sea, dos veces la secante al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x. Muy bien. Y más el siguiente, pero elevado al cuadrado. O sea, el segundo término al cuadrado. Había, pero mira, si es al cuadrado y nuevamente al cuadrado sería 2 por 2, 4. O sea, cosecante a la cuarta de x. Menos la secante a la cuarta de x. Y menos la cosecante a la cuarta de x. De inmediato, entonces, observo yo que secante a la cuarta menos secante a la cuarta se me va. Profe, ¿habrá otro término que se me va? Claro, también. Mira, la cosecante a la cuarta menos la cosecante a la cuarta se me va. Y solamente te va a quedar esa expresión. ¿Cuál profe? Dos veces la secante al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x. Esa sería la expresión que te está quedando. Ah, sí. Eso dividido entre 1 más cotangente al cuadrado de x. Pero déjame decirte que 1 más cotangente al cuadrado de x es una identidad pitagórica equivalente a la cosecante al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Más, tenemos acá, 4 menos 3 veces el coseno al cuadrado de x. Más 2 veces el coseno a la cuarta de x. Y eso dividido entre 1 más tangente al cuadrado de x. A la propia. Pero 1 más tangente al cuadrado de x es una identidad pitagórica también equivalente a la secante de x. Secante al cuadrado de x. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Identidad pitagórica. Entonces eso es lo que estamos reemplazando. Ahora, pero por identidad inversa o recíproca como quieras decirlo, la cosecante al cuadrado de x es equivalente a 1 sobre el seno al cuadrado de x. Lo mismo que la secante de x es equivalente a 1 sobre el coseno al cuadrado de x. Ah, ya. O sea, cada una de esas son inversas, por supuesto. Claro que sí. Son inversas. Y haciendo obviamente el cosiente de este entre la inversa de eso, por el sanduchito o como quieras decirlo, se va a cumplir entonces de que este multiplicaría cada uno de ellos. O sea, profe, ¿cómo sería entonces? Sería así de esta manera. Cuatro veces el seno al cuadrado de x menos, bueno, esto multiplicar sería tres veces el seno a la cuarta de x. ¿Está bien? Claro. Y luego, profe, haya más dos veces el seno este. Este, al multiplicar con este, se suma a los exponentes, sería cuatro más dos, seis, seno a la sexta de x. Más, y acá en forma similar también, al dividir entre esta inversa quiere decir que este multiplicaría cada uno de ellos. O sea, te quedaría cuatro veces el coseno al cuadrado de x. ¿Más quién, profesor? Ah, ya. No, menos tres veces el coseno a la cuarta de x. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque se suman los exponentes cuando se multiplican. Dos y dos son cuatro. Muy bien, profe. Más dos por el coseno a la cuatro más dos, seis a la sexta de x. Ahora tengo que agrupar, agrupar por profe, los términos que tengan el mismo coeficiente, como es cuatro seno al cuadrado de x, más cuatro coseno al cuadrado de x. ¿Y eso cuánto será, profe? Bueno, déjame decirte que eso será igual a cuatro veces el seno al cuadrado de x, más el coseno al cuadrado de x. Y ahora factorizo yo, factorizo. ¿Quién profe? Estos dos valores, ya que he tenido el mismo coeficiente, que es menos tres. Sería entonces menos tres por el seno a la cuarta de x, más el coseno a la cuarta de x. Tenemos entonces, profesor, esto sería, ahora el último término que voy a factorizar, ¿cuál sería? Bueno, sería más dos, es la cambia que estás observando, seno a la sexta con el coseno a la sexta. Dos veces el seno a la sexta de x, más el coseno a la sexta de x. Cada uno de los valores que está dentro de la factorización, son valores que representan identidades trigonométricas fundamentales. La primera identidad trigonométrica sería una identidad pictaórica, cuya equivalencia es igual a uno. O sea, el seno al cuadrado de x, más el coseno al cuadrado de x, siempre será igual a uno. La segunda que tú estás observando, se trata de una identidad auxiliar, y es la que tenemos acá. Sería uno menos dos veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Ah, ya, profesor. Esto es uno menos dos veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Y este último que tú estás viendo, también es una identidad auxiliar. Sería media seno a la sexta de x, más coseno a la sexta de x, es uno menos tres veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Ahora sí. O sea, tiene que decir que uno menos tres veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Ahora, de inmediato, lo que vamos a hacer es multiplicar en cada una de las expresiones sus equivalencias. Cuatro por uno, cuatro. Bueno, menos tres por uno, menos tres. Menos por menos, más. Tres por dos, seis. Seis veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Acá, dos por uno, dos, más dos. Más por menos, menos. Dos por tres, seis. Seis veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Y eso sería igual. Pero antes de expresar todo lo que yo quiero, mira, me doy cuenta que el seno a la sexta, perdón, seis veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Menos, lo mismo, mira, seis veces el seno al cuadrado de x, por el coseno al cuadrado de x. Son lo mismo, como son lo mismo y se están restando porque este positivo en la tío. Entonces, y se me va. Nada más. De tal manera que me doy cuenta yo que solamente me quedan resultados numéricos. Nada más, mira qué bonito. Cuatro menos tres, uno. Más dos, tres. ¿Qué es eso? Y eso, caballeros. Sería la rp de a de este problema. Este pasaría a multiplicar este. Pero como son lo mismo, mira, la misma chorita. Entonces, quiere decir que sería la cosecante de x menos la cota angriente de x elevado al cuadrado. Bueno, esto de acá dividido entre ¿quién, profe? Bueno, entre el producto de los dos, ¿vale? O sea, la cosecante de x más la cota angriente de x multiplicado por la cosecante de x menos la cota angriente de x. Y esto restado por cuatro veces la cota angriente de x menos cuatro veces la cota angriente de x. Ya está. Perfecto, profe. Ya hemos desarrollado esa parte. Pero mira, esta expresión que está acá es un binomio de diferencia al cuadrado y este es un binomio suma al cuadrado. Profe, ¿cómo reduciría esto? Bueno, aplicaremos entonces una identidad conocida como la identidad de leyenda. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo es eso, profe? Mira, la identidad de leyenda, pongamos acá entonces. Identidad de leyenda. Esta identidad nos dice que tú simplemente sumas un binomio de diferencia al cuadrado más un binomio suma al cuadrado pero con los mismos términos. Esto sería igual a dos veces el primero cuadrado más dos veces el segundo cuadrado. Esa sería la identidad de leyenda, ¿me parece? O sea que eso mismo lo vamos a aplicar acá. Ah, ya no, profesor. Bueno, sería entonces así, caballero. Arriba tendríamos nosotros, mira, a menos b a más b cosecante de x menos cotangente de x. Cosecante de x más cotangente de x. O sea que esto vale a y esto vale b. Sería dos veces la cosecante de x al cuadrado más dos veces la cotangente de x al cuadrado. Abajo es una diferencia de cuadrados. Profe, ¿cómo se calcula una diferencia de cuadrados? A ver, te voy a hacer recordar entonces. Una diferencia de cuadrados dice que a más b por a menos b es igual a a al cuadrado menos b a al cuadrado. Ah, ya. Esta es una diferencia de cuadrados, por si acaso. La vamos a poner acá. Diferencia de cuadrados. Ah, ya. Entonces por diferencia de cuadrados lo que está abajo sería la cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado de x menos la cotangente cuadrado de x. ¿Está bien? Estamos de acuerdo con la diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia, la suma por la diferencia te da la diferencia de los cuadrados. Muy bien. Y estamos aplicando eso. Esto menos cuatro veces la cotangente cuadrado de x. Ya. Y por último, ahora sí, llegó la hora, te llegó la hora. Una identidad trigonomítica muy importante. La cual nos dice, nos dice, si tú a la cosecante cuadrado de un ángulo x le restas la cotangente cuadrado de x, es el mismo ángulo x. Eso siempre te dará uno. Claro que sí. Eso es una identidad trigonomítica fundamental. Conocida como identidad pitagórica. Claro que sí. O sea, si yo le resto a la cosecante cuadrado de x, la cotangente cuadrado de x, eso siempre me daría uno. Que lo que está acá abajo, ¿cuánto sería? Uno. Ya lo dije. Uno vale. Ah, ya. Nada. O sea, la cosecante cuadrado de x menos la cotangente cuadrado de x, vale uno. Identidad pitagórica. O sea, solamente me quedaría lo de arriba, nada más. Claro. Dos veces la cosecante cuadrado de x, más dos veces la cotangente cuadrado de x, menos cuatro veces la cotangente cuadrado de x. Estos dos se van a tener que rezar, y te quedaría dos veces la cosecante cuadrado de x. Bueno, más y menos se rezan, y te da el signo mayor, que sería menos dos veces la cotangente cuadrado de x. Ahora sí, mira, factorizan el dos. Dos veces la cosecante cuadrado de x, menos la cotangente cuadrado de x. Profesor, y eso sería dos por, profe, ya que es igual a esto de acá. Bueno, creo que ya lo hemos hecho hace rato. Cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado es uno. Ah, ya, profe, ¿esto vale uno? Claro que sí. O sea, sería dos por uno. Y eso vale dos. Señoras y señores, caballeros. Eso es la RTLA de nuestro problema. Tomando solamente en cuenta las identidades picabóricas, se sabe que la tangente cuadrado de alfa, más uno. Es igual a la secante cuadrado. Eso es lo que se sabe. O sea, es una razón primordial que debemos saber nosotros. Otra de las razones es acerca de las razones recíprocas. Se sabe que la inversa de la secante de un ángulo, por ejemplo, alfa, es igual al cosigno del ángulo alfa. O sea, razones recíprocas. Que uno es el recíproco del ángulo. Y también, otra identidad picabórica que se sabe que el cosigno cuadrado de alfa es igual a uno menos el seno cuadrado de alfa. Y se ve exactamente, ¿no? O sea, uno menos el cosigno cuadrado es igual al seno cuadrado. O sea, puedes tú participar de eso y decir que de esta manera es como se puede establecer. Y se puede desarrollar algún problema que tenga salido. Bueno, entonces comenzamos. La primera proposición nos dice que la tangente cuadrado de alfa es igual a dos veces tangente cuadrado de alfa más uno. Lo que hacemos es sumarle uno menos al mismo. O sea, a este le sumo uno y a este también le sumo uno. Ahora, sumarle uno sería uno más tangente cuadrado. Recuerda que eso hay un asescan de cuadrado. Vamos a echar otro otro. O sea, que por eso le sumó a usted uno. Claro que sí. El problema está en la condición de que tú lo tienes que hacer como tú decías. Acá sería dos. Autoriza C2 y sería dos veces la tangente cuadrado de x más uno. Ahora, autorizando. Pero, 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 eso de acá es la secante cuadrado de alfa. Igual por la identidad picabólica, ¿no? Identidad picabólica fundamental. Entonces, iremos la secante cuadrado de alfa. Es igual a dos veces la secante cuadrado de x. Eso quiere decir. Bueno, si invertimos, si invertimos. Si hallamos el recíproco. Recuerden que cuando inviertes la secante, ¿qué es lo que queda? El cosino. Ah, ya está. Entonces, yo invierto y tengo uno sobre, ¿quién profe? Uno sobre la secante cuadrado de alfa. Uno sobre la secante cuadrado de alfa. Igual, invertir tendría uno sobre dos veces secante cuadrado de x. Y, en inversa, recuerda, que no había el cosino. O sea, el cosino cuadrado de alfa es igual a, ¿quién profe? Ah, ya invertir tendría el cosino cuadrado de x sobre dos. El cosino cuadrado de x sobre dos. El cosino cuadrado de alfa. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que pasar a multiplicar. Entonces, ahora le vas a multiplicar, ¿qué diríamos, profesor? En ese caso. Bueno, algo que se me ocurre decir es que cuando pasa a multiplicar, vas a tener dos veces el cosino cuadrado de alfa. Igual al cosino cuadrado de x, pero de acuerdo a la equidad metagórica es uno menos seno cuadrado. Ah, ya lo sé. Esto acá sería uno menos seno cuadrado de x. Pasa al otro lado y esto pasa allá. Sería el seno cuadrado de x igual a uno menos dos veces seno cuadrado de alfa. Muy bien, profe. Entonces, esta sería la misma expresión. ¿Por qué? Porque ahora vamos a reemplazar lo que me pide. ¿Qué es lo que me pide el profe? Y. Y la respuesta solamente es una instrucción de alfa. Por eso que tenía que hallar cuánto era el seno cuadrado de x y la de y. Perfecto. Entonces sería y igual al cosino cuadrado de alfa más el seno cuadrado de x. Profe, pero eso vale uno menos cosino cuadrado de alfa. ¿Qué es eso? Pero uno menos dos cosino cuadrado de alfa. O sea que y va a ser igual a uno menos dos cosino cuadrado de alfa más cosino cuadrado de alfa. O sea que y va a ser igual a uno menos cosino cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. ¿Por qué, profe? Y el día quitado con respecto al seno y al cosino. Uno menos seno cuadrado es el cosino cuadrado. Y viceversa. Uno menos cosino cuadrado es el seno cuadrado. Y eso es lo que estamos demostrando en este problema. Muy bien. Esta es la respuesta del problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas dos inscripciones tanto arriba y abajo. Yo las voy a multiplicar por la inversa del cosino cuadrado de alfa. La inversa del cosino cuadrado de alfa. Y esta acá también por la inversa del cosino cuadrado de alfa. Vamos a ver si aprobamos. Perfecto. Entonces. Cuando hacemos eso. Simplemente acá va a ser seno cuadrado sobre cosino cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Bueno. Seno cuadrado sobre cosino cuadrado. Sería tangente cuadrado. Tangente cuadrado de teta. Menos tres veces la inversa del cosino que es la secante cuadrado. Tres veces la secante cuadrado de teta. Cosino cuadrado por uno sobre cosino se te va a coseno y te queda uno. Menos tres veces seno cuadrado por uno entre cosino cuadrado. Seno sobre cosino es tangente. Tres veces tangente cuadrado de teta. ¿También? Y eso va a ser igual a. Pero hay que recordar que por identidades trigonométricas citadoritas. Se sabe que la secante cuadrado de teta es igual a uno más la tangente cuadrado de teta. Tres veces tangente cuadrado de teta. ¿Qué pasa, profesor? Pues es que esto de acá. Entonces es uno más tangente cuadrado de teta. Por identidad y cada uno. Muy bien. Perfecto. Entonces llegamos nosotros, profesor. Esto de acá sería tangente cuadrado. Tangente cuadrado de teta menos tres veces tangente cuadrado de teta. Eso sería menos dos veces tangente cuadrado de teta. Menos tres por uno menos tres. Menos tres. Menos tres. Y abajo tendrías uno menos tres veces la tangente cuadrado de teta. Bueno, eso antes sería igual por eso. Bueno, algo de corta sencillísimo nada más. Pero ¿qué podemos decir ahí? Podemos decir de que como la tangente vale dos, tangente cuadrado vale cuatro. O sea, sería menos dos por cuatro. Y eso menos tres. Sobre uno menos tres por la tangente cuadrado de teta. Y eso será igual, ¿a qué, profesor? Eso va a ser igual, entonces, a pasar de menos ocho menos tres menos once. Y abajo, menos doce más uno, menos once. Y eso divisó en teoría uno. Y eso, déjame decirle que habría la señorita. Que es la r que queda. Claro que sí. O sea, es la tibia. Por favor.